Música Cuántas veces te he visto en la cama Negociando a la noche una luna más larga Que nos mire como ayer Menudo pastel me atraganta esta vez No quiero tus lazos, no quiero tu piel Reencontrarme en mi silencio Se peinará esta vez para despedirse y no le cuesta Rompe con la luna ese trato de ayer Corraba sin saber que yo no iba a volver Hay luces, días en el cielo, la mañana Que va cesando con el paso del ayer Que el nuevo día me revienta toda la cara No me preguntes pero no quiero volver Respeta, atenta, corre, ven a la ventana Que con el viento susurrando gritaré No respetaré, no te siento buena cara Y con la suerte no deseo verte caer Se peinará esta vez para despedirse y no le cuesta Rompe con la luna ese trato de ayer Para besarte es que ya no me quedan ganas Espero lejos no poder volverte a ver Hay luces, días en el cielo, la mañana Que va cesando con el paso del ayer El nuevo día me revienta toda la cara No me preguntes pero no quiero volver Respeta, atenta, corre, ven a la ventana Que con el viento susurrando gritaré No respetaré, no te siento buena cara Y con la suerte no deseo verte caer Se peinará esta vez para despedirse y no le cuesta la mañana Que va cesando con el paso del ayer El nuevo día me revienta toda la cara No me preguntes pero no quiero volver Respeta, atenta, corre, ven a la ventana Que con el viento susurrando gritaré Que con el viento susurrando gritaré No respetaré, no te siento buena cara Y con la suerte no deseo verte caer Y al despertarse ya no encuentra mi sonrisa Esas historias del invierno que no visa Súbete a la vereda de tus besos Ahora me quedo aquí, el fuego llama a fuego Y al despertarse ya no encuentra mi sonrisa Esas historias del invierno que no visa Súbete a la vereda de tus besos Ahora me quedo aquí, el fuego llama a fuego Súbete a la vereda de tus besos Súbete a la vereda de tus besos Súbete a la vereda de tus besos